¡Suscríbete al canal! Oh, gyal, sal fuera y muestra tu style Cómete ya al mundo que ya sabes que tú eres quien manda Aléjate de esos madman, parta ya de la misma vaina Tírale, gyal, ya sea rap, reggae o tansal Muévete en el party que no paren que se enteren quien manda Tú, tú y sonrisa letal, gyal, todos miran tu puro style Y tú eres fuego y tu mirada pierda cualquier man Tú eres buena y te envenenan esos West My Girl Tírale, ya va a la calle, va y déjate ver Ningún hombre va a exigirte como debe ser Solo tú sabes cómo eres, sabes lo que hay Tú sabes ser educada y tener puro style Ese giro de cadera chica no es normal Puro fuego con sus armas nuevas a estrenar Y lo sabes bien, tú sabes lo que eres o que quieres ser Tienes latitud, esencia, cualidad, fuerza y poder Llevas una león en tu interior pero eres buena 10 Quieres un respiro de aire fresco en un atardecer Tú sabes cómo eres, sabes lo que hay Y solo con moverte tienes puro style, all right Y tira y demuestra lo gyal Y que eres pura luz que no pueden parar O que al sal puede muestra tu style Cómete ya el mundo que ya sabes que tú eres quien manda Alejate de esas batman, parta ya de la misma vaina Y tira le gyal ya, ya sea rock, break o tan sal Muévete en el party que no pare y ya se entere en quien manda Y tu sonrisa letal, todos miran tu puro style Ya ya la reina del party maneja hasta ahí Ella tiene la pierna más larga que Candy Candy Se mueve con la gracia de Bambi Es un Lamborghini, adelantando a Megali Ella es la lejona de Safari Ella no juega nada más tú, ella es Will Batahari Siempre hay tú discali Ella es la reina del Yachty Money Y los que bailan a su lado son ridículas De polvo, partículas, caderas, parículas Parecen sacadas de crónicas vampíricas Son igual que buscas al lado de una planta carnívora Ella es la fruta de la película Todos los manes hacen cola por su celular Sea sobre reggae, rap o danzal Ella es la matona, jalea, real Joga, sal fuera y muestra tu estyla Y cómete ya el mundo que ya sabes que tú eres quien manda Alegras, tiendes al Batman Harta ya de la misma vaina Y tira le gyal ya, ya sea rock, break o tan sal Muévete en el party que no pare y ya se entere en quien manda Y tu sonrisa letal, todos miran tu puro style Joga, sal fuera y muestra tu estyla Y cómete ya el mundo que ya sabes que tú eres quien manda Alegras, tiendes al Batman Harta ya de la misma vaina Tira le gyal ya, ya sea rock, break o tan sal Muévete en el party que no pare y ya se entere en quien manda Y tu sonrisa letal, todos miran tu puro style